Ya están anunciados los procesadores Ryzen 3000, papá La tercera generación de Ryzen ya se anunció Y a la mierda que viene pesado, a la mierda que viene fuerte Y a la mierda que va a destronar Intel Bah, en realidad ya lo hizo Las primeras cosas a destacar sobre estos nuevos procesadores Primero lo primero, están basados en la arquitectura de 7 nanómetros Están hechos en 7 nanómetros Bien, mientras los procesadores de Intel aún hoy en día siguen estando a 14 nanómetros Y hace unos años, bueno, están tratando de llevar los procesadores de Intel De 14 a 10 nanómetros Lo que hizo AMD básicamente es decir ¡Hola, yo soy AMD, papu! Y te saco un procesador a 7 nanómetros porque puedo Y porque soy el rey de este mercado ahora Después, estos procesadores están creados en la arquitectura de lo que vendría siendo Zen 2 Sí, antes en las antiguas generaciones de Ryzen Teníamos Zen 1 y ahora tenemos el Zen 2 ¡Perfecto! Algo que es muy importante y que de verdad me sorprendió mucho anoche Es que estos procesadores están básicamente hechos para soportar PSI Express 4.0 ¡Woo! Y nosotros teníamos hasta PSI Express 3.0 hoy en día Bueno, ¿qué les digo si las nuevas placas madre a partir de ahora van a traer PSI Express 4.0? Y esto también viene acompañado de las nuevas placas de video de AMD Pero bueno, eso lo voy a decir en un video que voy a subir unas horas más adelante Sí, dos videos en un día ¡Prepárense, chicos! Bueno, sí, los procesadores Ryzen de la tercera generación Tanto van a tener 7 nanómetros Están basados en la arquitectura de Zen 2 Y también soportan PSI Express 4.0 Bien, mucha más velocidad en todo eso Pero, ¿cómo son? ¿Qué procesadores hay? Y, sobre todo, ¿qué precio? Porque estamos en Argentina Bien, a ver El primer procesador que mostraron vendría siendo el Ryzen 7 3700X El Ryzen 7 3700X básicamente tendría 8 núcleos y 16 hilos Sí, ¿se acuerdan la filtración que supuestamente iba a tener 12 núcleos y 24? Bueno, al final no pasó del todo Sus velocidades, bueno, tiene de 3,6 GHz hasta 4,4 GHz el modo Boost Y lo mejor de todo esto es que, a ver Va a consumir mucho voltaje, decís vos No, consume solamente 65 V Solamente 65 V consume este procesador Demasiado poco para lo que es O sea, a comparación de los procesadores anteriores de AMD Los que tiene hoy en día Intel El consumo de voltaje que tienen estos nuevos procesadores de la serie T de Ryzen Es muy bajo, lo bajaron Y eso está muy bueno de verdad Porque, a ver Puedes usar fuentes con menos watts para estos procesadores Y eso hace Tendrán que gastar mucha menos plata a la hora de hacer tu PC Sí, me bajás el uso de voltaje Pero el procesador me debe salir ¡Un huevo y medio! Lo bueno es que no sale un huevo y medio Sino que te vendría saliendo unos 320 dólares Y sí, este procesador Para todo lo que trae 320 dólares Está bien el precio Y sobre todo a comparación de todo lo que trae Intel Y de la antigua generación de Ryzen Sí, la antigua generación de Ryzen Salía más o menos esto Con el rendimiento que traería este procesador Así que, perfecto Y sí, Ryzen 7 3700X Es un competidor directo Al i7 9700K Y sobre todo Lo supera en las tareas de mononúcleo Y multinúcleo Algo que ¡Uff! Se la cogieron a Intel, eh Después, básicamente Viene el Ryzen 7 3800X Que, bueno Es la versión mejorada del anterior Ya que traen la misma cantidad de núcleos La misma cantidad de hilos Solamente que las frecuencias Bueno, están de 3,9 GHz A 4,5 GHz En modo turbo Y acá, sí El consumo de voltaje Se eleva un poquito Un poquito más Un poquito mucho más A 105 V Pero Está muy bien Como para ser comparado O ser la competencia Del jodido i9 9900K Y sí Este procesador Lo puedes comprar a 400 dólares Pero ahora se viene Lo bueno de verdad Lo que todos esperábamos En la presentación El procesador más potente El procesador Que al mirarlo Vos decís Intente La metieron Este procesador Básicamente sería Ryzen 9 3900X Wow Y que poronga trae Este procesador Básicamente trae 12 núcleos Y 24 hilos Y con una frecuencia De 3,9 GHz A 4,6 GHz Este procesador Vendría siendo Una competencia Más que directa Y que sobre todo Supera Al i9 9920X La serie más Tocha Más de la puta madre Que tiene Intel Es la competencia Este procesador Y saben que es lo mejor Que lo superen todo Superen las tareas De mononúcleo De multinúcleo A encima En el uso de voltaje Lo supera Porque a ver El Ryzen Vendría consumiendo Solamente 105 V Mientras que el de Intel El i9 Serie X Vendría consumiendo 165 V Pero Eso no es lo único Mientras el i9 Que me referí antes Salía 1200 dólares Este Ryzen Vendría saliendo 500 dólares Y todos estos procesadores Al parecer Van a ser compatibles Con las placas madre Con socket AM4 Con socket AM4 Yo creo que No sé si en una A320M Vas a poder meter El Ryzen 9 Como dije acá Pero a ver Si para todo Lo que no tiene Esos 500 dólares En su Paypal Para gastarse En un procesador Tranquilos Porque Viene la gama Más barata De Ryzen A ver Hasta ahora No se mostró Nada sobre los Ryzen 3 Pero si se mostró Sobre los Ryzen 5 Que vendría siendo La gama Mejor calidad Precio En lo que sería El gaming Primero estaría El Ryzen 5 3600 Y después vendría Su derivado Que sería Con mejor potencia El Ryzen 5 3600X Los dos tienen 6 núcleos Y 12 hilos Mientras que uno solamente Necesita 65 Valtios El otro vendría Necesitando solamente 105 Valtios Si Aún sigue siendo poco Para las frecuencias Que tienen estos procesadores Y si El precio que van a tener Estos procesadores Sería entre unos 200 dólares Y unos 250 dólares Y yo sé que ahora Todos me van a decir Bueno Mira Tu canal es argentino Y si La mayoría De productos Que se venden En el extranjero Acá llegan más caros Y si Es verdad Pero aunque te los estén Veniendo A 50 dólares más Que a veces Acá vienen con 50 dólares más De precio Bueno Aún así Sigue siendo barato Porque básicamente Se comparan mucho Al precio De lo que tienen Hoy en día Los procesadores De segunda generación De Ryzen Si Los procesadores De segunda generación De Ryzen Tienen más o menos El mismo precio De lo que está teniendo Esto Además Hay que considerar Que es un precio A la salida Siempre a la salida De un producto El precio Es mucho más caro Que unos meses Después de Cuando se salió La venta Pero a ver Con el precio Que traen De a partir De los 200 dólares Que consumir Solamente 65 Valtios Y tener 6 núcleos Y 12 hilos Y unas frecuencias Bastante buenas Está más que bien Y también tener en cuenta Que la segunda generación De Ryzen Va a bajar de precio Así que Si no te alcanza Por mil pesos Comprarte estos procesadores Bueno Vas a tener A la primera A la segunda Y primera generación De Ryzen Más barato todavía Así que bueno Eso vendría siendo Todo lo importante Sobre estos nuevos procesadores Que van a traer Cuáles son los precios Y toda la cosa A ver En que placa madre Las va a poder poner Y al parecer Se van a poder poner En placas madres Con el socket AM4 No se si van a tener Que ser Las nuevas placas madres Que van a sacar Las marcas Ya que Bueno Son soportables Con PCI Express 4.0 O si ya En tu A320M O una B350 Se pueden llegar A usar estos procesadores No lo se Todo eso lo vamos a ver El día de la salida De este producto Que va a ser El 7 de julio Si En más o menos Un mes Por ahí Vamos a tener La salida De estos productos Falta muy poco Y la verdad Que tengo Bastantes ansias A ver Cómo Superan A los videojuegos A Intel Estos procesadores Si es por unos 10 O 20 FPS Que ensambles Se pueden llegar A hacer Así que Espero que les haya gustado Este video Sin más que decir Nos vemos En la próxima Adiós gente Que les vaya bien